Las distritales del Comité Cantonal de Deportes de Pérez Celedón arranca su temporada 2020 este sábado 29 y el domingo 1 de marzo en la Comunidad de San Pedro. Es la primera de 12 paradas que tiene el calendario de una actividad única a nivel nacional y que tiene más de 15 años. Las actividades que tiene el Comité junto con la comunidad es el sábado hacer lo que se llama actividades de menores de niños, hacer partidos de fútbol de 8 a 9 a 12, luego de 12 a 3 de la tarde tiene el Comité Programado de Fútbol Femenino y en la tarde ya es un partido entre veteranos. Para este año el nuevo Comité Cantonal de Deportes agregó algunas innovaciones para que las comunidades disfruten de mayor variedad. Iniciamos a las 9 de la mañana con fútbol, también tenemos lo que es la caminata en la comunidad, unos 4 kilómetros, hemos implementado, queremos implementar para este año, un nuevo cambio es hacer una carrera recreativa de 4 kilómetros de mountain bike y que queremos invitar también a la comunidad del Distrito San Pedro para que participe. Esta actividad tiene como principio llevar el deporte a las localidades de nuestro cantón. Aclarar algo que estas son actividades que no se cobran ni un colón, que son programadas por el Comité, que la premiación y todo le compete al Comité Cantonal de Deportes y también tenemos una carrera atlética sobre la comunidad ahí, de campo traviesa, también el Comité Cantonal de Deportes ni la comunidad puede cobrar sobre esas actividades. Y luego continuamos con pintura para niños, luego vienen lo que son las comidas típicas. Desde las 9 de la mañana comenzará la acción de las Distritales 2020.